buenos días mi gente bienvenidos al canal de norma luisa voy a estar haciendo por aquí lo que es una quesadilla y vamos a hacer una quesadilla aquí tengo pues dos plantillas las cuales voy a poner queso mozzarella por aquí tengo queso mozzarella y tengo pues salami yo lo voy a hacer a mi manera al estilo normal vista bueno por aquí vamos a aprender la estufa vamos a poner porque de mantequilla que derretí en el microondas ponerla por aquí vamos a ponerle esta mozzarella también ok vamos a ponerle quesos todo el queso que usted guste este es mi desayuno ok y vamos a ponerle el salami vamos a ponerle más queso porque hay que ponerle mucho queso mucho queso ok y vamos a ponerle otra vez entonces vamos a llevarla al sartén ya regreso bueno ya la tengo en el sartén vamos a dejar que preferiblemente vamos a taparla con una tapa para que así el queso se haga más rápido y cuando esté de ese lado pues la vamos a voltear del otro lado ok así que regreso bueno mi gente ya la vamos a ponerla por aquí y ahora vamos a ponerla del otro lado y esperamos bueno aquí estamos de regreso ya mi quesadilla se cocinó vamos a ponerla por aquí vamos a ponerla por ahí y la vamos a picar en cuatro pedazos ok vamos a cortarla en cuatro pedazos perdóname que tengo una manita nada más me picamos en cuatro pedazos ah maría está crunchy ok ok y ahora pues la llevo al plato por aquí por aquí miren que fácil ay 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 ok ok y a comer miren esto miren esto miren eso de reglito ok miren eso miren eso así que sencillita y rápido ok así que espero que les haya gustado mi videito espero que lo hagan espero que se suscriban en mi página y que me den un like así que hasta el próximo video bye bye ¡Hur! ¡Hur!